Tú como ciudadano estás obligado a cumplir con lo que es esta nueva ley. No hay una socialización, no la conocen, ni siquiera hay los instrumentos o herramientas técnicas tanto para que la propia secretaría o los elementos puedan implementar. Es decir, no existen los formatos, no existen las nuevas actas, no hay el reglamento y ya está en vivo. O sea, no es una cuestión de política o de una negativa. El PRI no es una oposición cerrada o trunca. El PRI es una fracción responsable, inteligente y propositiva. Lo que nosotros estamos planteando es que una ley tan importante, que va dirigida a 7 millones de ciudadanos jaliscienses, pues la conozcan, porque el desconocimiento de la ley no va a eximir la responsabilidad de los ciudadanos. Usted como ciudadana, que pueda conducir o sepa conducir o tenga su automóvil o como operación, debemos de conocer los alcances de esta ley. Entonces lo que yo y la fracción del PRI estamos planteando es tiempo para socializar, para conocerla, para atenderla, respetarla y cumplirla. Ni siquiera, con esto le digo todo, la propia secretaría, los elementos y estos están capacitados, están preparados y menos tienen las herramientas ni materiales ni jurídicas para que se aplique la ley. Con eso le digo. ¡Gracias!